El puesto número 10 El año 2000 La película Al diablo con el diablo No soy un gran amante de las comedias que entremezclan el género sobrenatural y que se relacionan con la figura de Lucifer Sin embargo, debo admitir que este tiene su encanto único Lo curioso es que esta cinta es, en realidad, un remake de un largometraje británico del mismo título que se lanzó en el año 1967 Aunque del film del que hablamos hoy se presenta como un remake en realidad se siente más como una reinterpretación de la misma idea con pocos elementos en común con su predecesora La trama nos cuenta que el corazón de Elliot late por Allison una atractiva joven que trabaja en la misma empresa que él pero a quien nunca se ha atrevido a acercarse Tras un incómodo intento de charlar con ella en un bar Elliot expresa en voz alta su deseo de tenerla en su vida lo que provoca la aparición del demonio que toma la seductora forma de una mujer El diablo convence a Elliot de que realmente es la princesa de las tinieblas y le ofrece cumplir todos sus sueños a través de siete deseos a cambio de su alma inmortal Sin embargo, confiar en el amo y señor del inframundo resulta ser un error ya que ella se dedica a sabotear cada uno de sus deseos aprovechando la falta de detalles específicos en su formulación La narrativa de la película en esencia es bastante simple ya que se trata de una moderna interpretación de la historia de Fausto No es un film que busque grandes pretensiones pero sabe sacar partido al carisma de sus protagonistas aunque ninguno de estos personajes tiene una profundidad especialmente marcada La historia no requiere un mayor desarrollo en este aspecto Elizabeth Harley, la actriz británica que da vida al diablo desempeña un papel crucial en el éxito de la película agrega una capa adicional de complejidad al film evitando que se sienta como una simple colección de sketch de comedia sin una conexión real entre ellos Su presencia en la pantalla proporciona el marco perfecto para las camaleónicas y divertidas transformaciones que experimenta el personaje de Brendan Fraser, Elliot a lo largo de la trama En resumen, esta comedia romántica sobrenatural puede no ser la favorita de todos especialmente para aquellos que no son aficionados al género Es una película que demuestra que a veces incluso cuando pactas con el demonio el amor verdadero puede encontrar su camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!